Estos carnavales Un viejo borracho alegre sería Un viejo borracho alegre sería Algodones, algodones, tengo chicas a montónes Bailaremos en tarija con la madre y con la hija Bailaremos en tarija con la madre y con la hija Doro de papa, doro de papa, esta noche no se escapa Doro de papa, doro de papa, esta noche no se escapa Dale duro, dale duro a la moda de Oruro Dale duro, dale duro a la moda de Oruro La ballena en el mar busca el trecho donde está La ballena en el mar busca el trecho donde está Como yo no he de encontrar brazos donde descansar Como yo no he de encontrar brazos donde descansar A la una y a las dos, ay y millas vámonos A la una y a las dos, ay y millas vámonos Los yocallas ya se van, las y millas por detrás Los yocallas ya se van, las y millas por detrás Ula la kiskita, binita, ula la kiskita Ula la kiskita, binita, ula la kiskita Sunti amos aña, ay vidalita, el ripu y huasikita Sunti amos aña, ay vidalita, el ripu y huasikita Ay la 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 la, ay vidalita Ay 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 la la la, ay vidalita